debido al éxito de la frontiera en nuestro país y en la región nissan decidió incursionar con una nueva versión en su portafolio se trata de la pro forex pero ahora con motor a gasolina este modelo al igual que la versión diesel ofrece toda la tecnología y seguridad de la casa japonesa y por supuesto con una pinta mucho más aventurera y deportiva bienvenidos a autos de primera mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la nissan frontier pro forex con motor a gasolina una alternativa diferente para los que buscan una picar mediana así como su hermana con motor diesel la nissan frontier pro forex a gasolina presenta un diseño exterior más llamativo que todas las otras versiones del portafolio de la frontier de entrada y vista desde cualquier ángulo esta versión llama la atención por sus acabados más deportivos los emblemas y los detalles en color rojo que la hacen destacarse en su segmento el bumper también es muy llamativo con estos acabados en color rojo junto a las exploradoras laterales en led y las versiones pro forex se destacan también por el emblema de nissan en rojo en el frente me encanta el diseño de los faros que son full led con cuatro proyectores que dan ese toque especial a esta camioneta en su categoría además del diseño de las luces día en forma de c signature lamp también en led y por supuesto la gran parrilla que le da ese toque robusto a esta camioneta con la palabra frontier repujado en la parte de arriba lateralmente la nissan frontier ofrece un corte muy robusto con unos hombros muy marcados lo mismo que los pasos de rueda con ese toque especial en rojo además de los espejos en negro brillante lo mismo que las manijas y las barras de techo y por supuesto no puede faltar el sticker de pro forex en la parte de atrás para sumarle deportividad a esta picada además ese toque especial deportivo se lo dan los espectaculares rines de 17 pulgadas en color negro brillante también que personalmente me gustaron mucho con llantas all terrain en medidas 255 65 r 17 los cuales configuran una altura con respecto al piso de 23 3 centímetros atrás esta versión pro forex se destaca por el diseño de los stops que son en led y me gusta mucho que ahora todas las frontier traen la palabra repujada en este lugar además pues no podía faltar el emblema de nissan en negro y rojo en cuanto a la caja de carga o platón viene con protector trae unos rieles laterales para ajustar la misma e incluye cuatro ganchos móviles esta versión pro forex a gasolina tiene la capacidad de cargar hasta 960 kilos sin contar con el peso de los pasajeros el platón tiene unas medidas de 1.68 metros de longitud 1.85 metros de ancho y 730 milímetros de alto y como este es un vehículo que está diseñado principalmente para el trabajo pesado está construida sobre un chasis de escalera para mayor rigidez y durabilidad de esta camioneta es así como la marca japonesa cree una camioneta doble cabina con platón que mide 5,25 metros de largo 1,87 metros de ancho 1,85 metros de alto con una distancia entre ejes de 3,15 metros y para los que vayan usarla en terrenos destapados o en la aventura los ángulos de ataque y salida para que tengan en cuenta su capacidad off-road son el de entrada o ataque es de 31 grados el de salida de 25,3 grados y el ventral de 22,9 grados en la cabina de la nissan frontier pro forex a gasolina pues vamos a encontrar materiales resistentes y durables con plásticos duros pero de muy buena sensación al tacto realmente me gustó la calidad que ofrece la marca japonesa con muy buenas terminaciones y acabados por supuesto una vez entramos al habitáculo y inmediatamente llama la atención el diseño de la cojinería que es mucho más deportiva en cuero con el emblema de pro forex en este lugar costuras rojas y blancas y con un diseño especial pues mucho más atractivo además ofrece una muy buena posición de manejo y por supuesto se puede ajustar de forma manual un punto clave teniendo en cuenta la manioblabilidad en cualquier tipo de terreno es el volante el cual viene forrado en cuero se nota la buena calidad de fabricación sólo se puede ajustar en altura y cuenta con el emblema de nissan en negro y rojo en la mitad de este lado pues están los botones para manejar el centro de entretenimiento y de este otro está para manejar el computador de a bordo y el control de crucero detrás del volante se encuentra el computador de a bordo en un display de 7 pulgadas donde podemos ver las asistencias avanzadas de manejo con muy buenos gráficos y contraste y también donde podemos ver toda la información relacionada con la conducción se complementa muy bien con los mediadores de agujas o análogos para el velocímetro y las revoluciones en la consola central la nissan frontier pro forex a gasolina cuenta con una pantalla digital de 8 pulgadas que por supuesto tiene conectividad con apple carplay y android auto y al ser original de fábrica cuenta con botones de acceso directos exteriores eso me gusta mucho porque es mucho más fácil de manejar y definitivamente una función que es muy útil y sobre todo en este tipo de camionetas es que cuenta con el monitor de visión periférica el cual permite una visión de 360 grados de todo el entorno del carro son cuatro cámaras que tiene la nissan frontier pro forex que ayudan a tener un manejo mucho más seguro y controlado en este lugar se encuentra el botón de encendido más abajo está el aire acondicionado automático que es de doble zona eso quiere decir que el conductor puede tener un ambiente con la temperatura y el pasajero otra en este lugar están las perillas para manejar todo el sistema de 4x4 que más adelante les va a contar aquí una toma de 12 voltios un puerto usb un auxiliar aquí podemos dejar el celular la palanca de cambios pues viene forrada en cuero se nota la buena calidad de fabricación también toda esta parte viene con un acabado en piano black y en cromo que la verdad se ve muy bonito hay que cuidar un poco esta parte que se puede rayar muy fácilmente aquí encontramos dos espacios para llevar botellas el freno de parqueo manual y un muy buen apoyo a brazos que sirve de guantera central con dos puertos usb uno tipo a otro tipo c y una toma de 12 voltios además en este lugar cuenta con otro porta botellas lo mismo que en las puertas esta versión pro forex con motor a gasolina se complementa con los espejos retrovisores de ajuste y abatimiento eléctrico y se elevó a vidrio son eléctricos el del conductor se sube y baja con un solo toque los parasoles traen espejos de vanidad con iluminación además cuenta con sensor de lluvia control de crucero consola porta gafas las luces son automáticas y el sistema de sonido incluye cuatro parlantes y dos twitters entre otros elementos de confort pasando a las sillas traseras aquí hay varios detalles bien interesantes muy prácticos que les voy a contar el primero es que yo puedo subir la silla sujetarla con este gancho y eso es muy bueno porque yo puedo llevar aquí mascotas o algunos objetos para no dañar la cojinería en este lugar pues vamos a llevar la herramienta y a la hora de subirme pues cuenta con esta manija para uno sujetarse ya al interior aquí tres personas adultas pues van a ir muy cómodamente y de mi posición de manejo la distancia en los rodillas los pies y la cabeza la persona acá en la mitad pues no va muy incómoda debido a que el túnel de la transmisión no es muy alto el piso es prácticamente plano cuenta con rejillas de aire acondicionado un puerto usb de carga y me gustó que además trae un muy buen apoyo a brazos con dos portabotellas en cuanto a seguridad la nissan frontier pro forex con motor a gasolina es una de las más completas de su categoría pues cuenta con frenos de disco adelante y tambor atrás con sistema de frenado ABS con EBD IBA equipa 6 airbags la llave es inteligente cuenta con diferencial de deslizamiento limitado por el freno trae asistencia de arranque en pendientes control de descenso en pendientes control dinámico vehicular cuenta también con el sistema de enclajes isofix para las sillas de los niños asistente de frenado de emergencia inteligente alerta inteligente de colisión frontal y la alerta de atención al conductor y todo esto se complementa con las ayudas de manejo avanzadas nissan intelligent mobility como la alerta de colisión frontal el asistente de frenado de emergencia inteligente la alerta de atención al conductor y el monitor de visión periférica off road lo único que me hizo falta en esta versión fue la alerta de cambio de carril la alerta de punto ciego y la alerta de tráfico cruzado en reversa de resto viene muy completa debajo del capó encontramos la novedad más importante de esta versión pro forex y es el motor qr 35 de 2.5 litros a gasolina de 4 cilindros y 16 válvulas el cual desarrolla 162 caballos de potencia a 6.000 revoluciones por minuto y 238 newton metro de torque a 4.000 revoluciones por minuto tiene inyección electrónica multipunto y va acoplado a una caja automática de 7 velocidades ahora para comprobar su desempeño vino una pista 4x4 aquí realmente me ha dado cuenta que la mejora de suspensión multi link hace que este vehículo sea mucho más suave y no sea tan brincón como otros modelos de su categoría les voy a mostrar cómo funciona el 4x4 normalmente cuando uno está andando en ciudad o en carretera el carro debe estar en 2 h o en tracción en las ruedas traseras normalmente lo manejamos así pero si lo que vamos a hacer es llegar a un terreno un poco más complejo la llanta está patinando o tenemos una situación digamos más de 4x4 entonces yo puedo pasarlo a 4 h hasta unos 60 km por hora ahí me va a salir una alerta en el tablero ya estoy en 4x4 y eso se llama shift on the fly así lo llama nissan ahora si yo lo que voy a hacer es que va a entrar a un terreno un poco más complejo como este que voy a tener acá en este momento para el auto lo pongan neutro y hundo la perilla y ahí ya voy a activar el bajo al 4l ahí me sale una alerta en el tablero ya dice que ya estoy en 4 logo todo el drive y ya puedo meterme a terrenos un poco más complejos de hecho no sé si se dan cuenta ahí se activó la cámara off road para poder mirar muy bien para que yo no vaya a irme algún terreno complicado una piedra o algo así entonces así funciona la cámara off road con el 4l de hecho yo también la puedo activar pero se va a desactivar más o menos a unos 10 kilómetros por hora aproximadamente entonces mira que ya puedo salir un terreno un poco más complejo y hacer maniobras de 4x4 más complicadas listo si yo quiero deshacer esa acción nuevamente pongo en neutro hundo la perilla me devuelvo al 4h y ahí ya salgo del famoso bajo aquí les voy a explicar otro detalle interesante que trae esta camioneta y es el bloqueo diferencial trasero que es este botón que está en este lugar yo lo puedo activar en cualquiera de las tres posiciones en 2h 4h o 4l y ahí lo que va a hacer es que me está activando una alerta en el tablero pongo drive y lo que va a hacer es que va a bloquear las ruedas traseras las dos ruedas van a funcionar a la vez para salir de un atasco pues mucho más fácilmente les voy a intentar salir de esta parte complicada y listo miren como se ve la cámara off-road la verdad se ve muy 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 bien o realmente este es un carro que está diseñado para el trabajo pesado y para situaciones complejas de 4x4 ahora les voy a explicar cómo funciona el control de descenso es muy sencillo simplemente a subir acá una pendiente a mostrarles cómo funciona mire cómo sube este carro ahí estoy en 4h facilito ya estoy aquí recuerden que estamos en la nissan frontier pro forex a gasolina entonces aquí les voy a explicar cómo funciona el control de descenso voy a desactivar el bloqueo y activar el control de descenso listo allá ya me salió la alerta y ahí lo que va a hacer es que el auto va a descender lentamente ustedes no alcanzan a escuchar pero los frenos se están activando solos él baja automáticamente nosotros lo que tenemos que hacer es concentrarnos en el volante de acuerdo a la pendiente y al peso del auto listo ahí ya desactivó el control de descenso y listo prácticamente esas son todas las funciones del 4x4 de la nissan frontier pro forex ahora voy a mostrarles la aceleración vamos a fondo 2000 y él normalmente tiene un pequeño lag uno se va acostumbrando a él en la medida que lo va manejando tengan en cuenta que estamos a la altura de la sabana de bota ahí ya estamos en 100 kilómetros por hora la marca pues no especifica cuánto hace 0 a 100 y cuánto es la velocidad máxima pero pues no está mal primero que todo para el tamaño y peso de esta camioneta y además que hay que tener en cuenta que es un auto que está diseñado para el trabajo pesado realmente es una pickup que se siente muy robusta muy confiable obviamente tiende a ser brincona cuando está vacía este carro pues cuando va con el cupo completo y con la carga es cuando se siente mucho mejor y no hice una prueba de consumo de combustible pero para que tengan en cuenta puede ser entre un 10 o 15% más eficiente que el motor diésel y obviamente se tanquea con gasolina corriente y para que tengan en cuenta el tanque de combustible es de 21.1 galones o sea 80 litros seguramente la versión diésel ofrece más torque pero teniendo en cuenta que el mantenimiento de la versión a gasolina es más económico que el diésel y que el ruido del motor es más silencioso además que la diferencia en precio es importante entre ambos motores seguramente muchos de ustedes se inclinarán por esta versión a gasolina una interesante opción a considerar y más teniendo en cuenta todas las cualidades que ofrece esta versión Pro4X por lo demás me gustó la buena posición de manejo, la buena insonorización y más que el motor a gasolina pues no suena tanto como el diésel eso la hace mucho más confortable igual es de gusto al final de cada uno de ustedes lo bueno es que la marca japonesa ofrece los dos motores para todos los gustos después de conocer la Nissan Frontier Pro4X diésel quería probar a fondo la versión a gasolina y la verdad es que me dejó gratamente sorprendido una gran camioneta doble cabina con platón que por su capacidad off-road y su pinta aventurera la convierte en una opción interesante en su segmento el precio lo encontrarán en la descripción del video ¿qué les parece? ¿les gustó la Nissan Frontier Pro4X? ¿la prefieren con motor a gasolina o diésel? déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y como siempre no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video ¡Gracias!